Chita tenias que ser, mi negrita coyanteña, es canela pura, de mi costa oaxaqueña, ayayay Coyante de mis amores, coyanteña yo te quiero, en mi canto yo te llevo, porque eres lo que yo sueño Baila coyanteña, zapateale bonito, véngate la vuelta y regálame un besito Fiesta tradicional, 27 de septiembre, donde todas las familias, ese día están presentes Baila mi chilena, mi negrita coyanteña, mueve tu cintura, zapateale morena Yo te llevo en mis recuerdos, mi negrita consentida, ríe, baila tu chilena, de la costa, costa mía Caminaba por la playa, vi una cosa muy bonita, eras tú mi coyanteña, con cuerpo de sirenita Baila coyanteña, zapateale bonito, véngate la vuelta y regálame un besito Baila danza de los diablos, juegan pelota mixteca, tradición muy cultural, de los abuelos pa' que sepan Baila mi chilena, mi negrita coyanteña, mueve tu cintura, zapateale morena Baila danza de los abuelos pa' que sepan 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 Gracias.